Hola amigo, ¿cómo están? Por aquí les habla el ingeniero Rafael Vallares de Refrimundo. Bueno, antes de entrar en tema, quiero agradecerle todos esos mensajes de apoyo y aliento que hemos recibido por cada uno de nuestros videos que hemos subido. Trato de responder cada uno y ese feedback nos ayuda a nosotros a saber si lo estamos haciendo bien, que debemos corregir para continuar hacia adelante y bueno, mejorando cada día más. La verdad, muchas gracias por esos mensajes. Quería igualmente aclarar algunas cosas que dije en el video anterior, en la primera entrega sobre el diagrama de Molière, cuando estaba explicando sobre el significado de cada uno de los curvas que aparecían en el diagrama. Y es que bueno, una fue que cuando estaba refiriéndome a la línea horizontal, dije que era la línea de la entropía y realmente no, ahí cometí un error. Se llama entalpía. Aquí en el eje horizontal están los valores de la entalpía. La entalpía es la energía que el sistema absorbe o entrega durante el ciclo que cumple de refrigeración. Otra cosa también que por ahí dije, que tengo que aclarar, es que en este punto, cuando estaba ocurriendo la expansión, el refrigerante, a medida que avanzaba por el evaporador, aumentaba temperatura o ganaba temperatura. Eso también no es correcto. Es lo que hace es ganar energía en forma entalpía. Porque recordemos que estamos en un cambio de estado de evaporación y mientras que tengamos evaporación o cambio de estado, la temperatura permanece constante. Entonces, es bueno aclarar eso. La temperatura obviamente empieza a variar una vez que terminemos de efectuar el cambio de estado en la evaporación o en la condensación. Y una vez que terminemos de evaporar hasta la última gota, que es justamente aquí, en esta curva, vamos a hacer una expansión aquí, justamente aquí, cuando ya termina, ¿verdad? Si, el refrigerante, ahí sí comienza a ganar temperatura, porque ya no tenemos un cambio de estado. Ya no hay, ya todo el líquido se evaporó. Tenemos vapor. Aquí tenemos 100% vapor. Y a medida que va aumentando, absorbiendo energía, ahí sí aumenta la temperatura. Entonces, bueno, esas dos cositas por ahí. Vamos a continuar con el tema ya ahora con el ciclo de condensación. Ya hemos explicado la parte de la evaporación, la parte de la compresión. Ahora viene la condensación. Ahí hemos hablado sobre, bueno, lo que ocurría cuando teníamos un sobrecalentamiento elevado. Al final, también se me va a afectar la temperatura de descarga en el compresor. Se me va a correr más hacia la derecha. Y eso me va a repercutir en que, si aumento los 100 grados a la descarga de la temperatura, a la descarga del compresor, pues voy a tener una serie de problemas con el aceite refrigerante. Ok. Entonces, aquí, justamente en este punto, ya estamos en la descarga del compresor. Viene el tramo de tubo que sale del compresor. Pueden haber varias opciones. Pasar por el receptor de líquido. Luego pasar por el condensador. Si no tenemos un receptor de líquido, pues pasa directamente al condensador. ¿Verdad? Lo cierto del caso es que, mientras que se va haciendo ese trayecto, el refrigerante inmediatamente comienza a perder temperatura. Y, una vez que entramos al condensador, pues la pérdida de temperatura es más acelerada. Hasta que llegamos a un punto en que nos encontramos aquí. Vamos a hacer otro zoom en este punto. Nos encontramos aquí. Justamente en este punto, es cuando el refrigerante comienza a condensarse. Es lo que se conoce como el punto de rocío. Donde empieza a aparecer la primera gota. Una vez que el vapor que tenemos aquí sobrecalentado ha perdido temperatura, llegamos a este punto y comienza a generar la primera gota. Una vez que comienza a generarse la primera gota. Vamos a quitar aquí el zoom. Ok. Vamos a quitar aquí el zoom. Entonces, comienza el refrigerante a cambiar de estado. A condensarse. Aquí tenemos más cantidad de vapor. Y a medida que el refrigerante va cediendo energía en forma de entalpía, el refrigerante sigue cambiando de estado hasta que llegamos aquí a este punto donde el vapor se condensó por completo. Y tenemos 100% líquido. Una vez que nosotros hemos ya condensado, viene lo que decimos que es el subenfriamiento. El subenfriamiento es la temperatura. Vamos a hacer aquí en este punto. Otro poco más. Es la temperatura que el refrigerante sigue perdiendo una vez que ya terminó de hacer su cambio de estado y se sigue enfriando. Se llama subenfriamiento. Fíjense algo. Nosotros habíamos definido para este ciclo, para este circuito, si más no me equivoco, que teníamos un subenfriamiento de 4 grados. Entonces, aquí en este punto tenemos una temperatura como lo ven aquí. En la temperatura aquí abajo, si me pongo aquí el cursor, tenemos 45. ¿Verdad? Y luego, si lo colocamos más hasta este punto de acá, tenemos 41. Esos son los 4 grados de subenfriamiento que nosotros definimos. ¿Qué ocurre? Aquí pasa algo muy interesante y es lo que siempre nosotros debemos procurar buscar. Vamos a volver a colocar el tamaño normal. Mientras más subenfriamiento tengamos, es decir, mientras más corramos la curva hacia el lado izquierdo, cuando entre el refrigerante en el elemento de expansión, ya sea tubo capilar o badula de expansión, tenemos la caída de presión aquí. Y fíjense, tenemos esta ganancia. Vamos a verlo gráficamente, vamos a meternos en opciones, editar ciclo, el ciclo 1. Y aquí, donde está el subcooling, vamos a ponerle 15, por ejemplo, para que se pueda ver. A ver, vamos a ponerle 15. Perdón, a ver, editar ciclo, ok, 15. Y tenemos que darle dibujar ciclo. Fíjense, nos corrimos todo este punto para acá. Anteriormente, teníamos una calidad, si más no me equivoco, casi de 30 aquí en este punto, porque el refrigerante estábamos aproximadamente aquí, en este punto, cuando teníamos un subenfriamiento de 4. Ahora que tenemos un subenfriamiento de 15, la gráfica se nos corrió para acá. Ganamos, ¿qué ganamos? Ganamos más líquido. Ahora, si nos venimos paralelo a la línea de calidad, tenemos aquí en este punto aproximadamente 25, aproximadamente. Tenemos 25% de vapor, 75% de líquido. ¿Qué es lo que ganamos con eso? Que tenemos la posibilidad de aprovechar mucho más espacio en el evaporador, porque tenemos más líquido evaporándose. Y entonces nuestro sistema va a ser mucho más eficiente. Mientras más nos acerquemos a este punto, vamos a tener más líquido. Y por ende, vamos a aprovechar más el evaporador. Vamos a tener más área de cambio de estado, más área de temperatura de evaporación a menos 15. Y nuestro sistema va a ser muchísimo más eficiente. Entonces, quería mostrarles esas dos cosas. Lo que pasa cuando aumentamos el subenfriamiento. Lo que pasa cuando tenemos un recalentamiento alto y un recalentamiento bajo. Entonces, bueno, espero que esto les haya servido, les haya gustado. Cualquier comentario, me lo hacen saber y nos veremos en el próximo video. ¡Éxitos!